¿Qué? ¿Mandilón? ¿Eres mandilón o no eres mandilón? Yo mandilón, depende. Si estoy enamorado, sí. Ah... Sí, no, no. Eso es lo que pasa, que tú estás muy enamorado. Exactamente. Es que sí, sí, es lo que pasa. No tengo novia, miren, aquí está el Instagram y el Twitter, por si quieren. Me pueden invitar a salir, ¿no? ¿Eso? De preferencia si son ilusionistas. Claro. O sea, mujeres ilusionistas. Oye, en cinco segundos te desaparece la ropa interior. Sí. ¡Más contigo con nosotros! Y yo... Es un número espectacular hace un ratito y ahora nos va a sorprender nuevamente. Exactamente, y esto les va a gustar más hablando de lo que estábamos hablando, porque hoy vamos a aprender a clavar, Daniel, con uno de estos clavos. Pero... Quiero que noten... Un clavito, una copita, como que no. Exactamente. Es el mismo clavo que utilizamos hace rato para lo de la ruleta rusa. Sí. Ok. Quiero que noten que suena completamente real. Podemos limpiarlo con ese paliacate un poco. ¿Cómo no? Porque lo que van a ver, ¿no? Lo van a creer. Es más, mira, aquí producción me trajo algo para que vean que es completamente real. Es una madera y un martillo. Martillo. Quiero que noten que esto es completamente real. Está el clavo dentro de la madera. Así es. Ok. Vamos a sacarlo. Y observen con mucho cuidado. Raquel, te voy a pedir que lo tomes aquí de la punta. Así. En posición horizontal. Tómalo muy fuerte. No lo vayas a soltar. Aquí va. Observen con mucho cuidado. Un poquito hacia atrás. Me pone de nervios, Marc. Un pasito para atrás, Raquel, por favor. Viendo hacia mí. Un pasito para allá. Muy bien. Y aquí va. ¡Qué grande eres, Marc! Es muy importante que si nos están viendo niños, no lo intenten en casa. Aquí va. Ese es de Ednovi. Sí, pero también es malo. Saludo a mi amigo Ednovi. Sí, son amigos hasta aquí. Somos amigos. Fuegan canasta. No, yo no quiero. Aquí va. Observen muy bien. Si hasta creen, ¿no? Que me lo voy a clavar. No, tómalo bien. ¡Safarría, safarría! Ponlo en esa posición, Raquel. Aquí va. Es que... Observen. Bueno, bueno, no va a pasar nada extraño. Así, en posición horizontal. Es que yo lo padezco eso, si te lastimo o algo. Vamos. Miren nomás eso. ¡Suéltalo, sóltalo! Es más, Daniel, te voy a pedir que pongas el dedo así. No, no, no. Como para ese examencito que ya sabemos, ¿ok? Aquí va. A ver, a ver, a ver. Para que se vea más interesante, observen esto. Yo de este lado tengo una copa. Mija, no te las vayas a desmayar aquí, por favor. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No! El clavo está dentro de la nariz. Clavo de cuatro pulgadas de acero. Viene la parte difícil, la salida. Y hasta habla como si trajera gripa. ¿Y en todas las partes del cuerpo tienes la misma sensibilidad? Eh, no. No. Y ahí está, señoras. Un clavo completamente real. Vean aquí en la mesa. Lo voy a poner. ¡Wow! Completamente real de cuatro pulgadas en la nariz. ¡Impresionante! 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 ¡Mark, el ilusionista, el Raquel y Daniel! Cuéntenos ahí en las redes qué tal nos fue. Impactado. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Mija! Vamos al turno del tiempo, por piedad. A ver quiénes son los invitados. ¿Ves quién es con el Jesús en la boca? No, hombre, quítatelo de ahí. ¡No, hombre, quítatelo de ahí! ¡No, hombre, quítatelo de ahí! ¡Gracias!